Cantaré, cantaré, el glorioso país, con su hijo para mi mamí, Cabe ser de los altos la patria feliz, mientras corran los siglos sin fin, Cabe ser de los altos la patria feliz, mientras corran los siglos sin fin, Desde el alma el hogar, por visiones de fe, sus muros dejas posible, Y parece que un reino delgado no más, hoy no oculta ese reino del bien, Hoy no oculta ese reino del bien, y parece que un reino delgado no más, Hoy no oculta ese reino del bien, y es hogar a decir, para mí, para mí, Su príncipe es Cristo Jesús, es el rey de los reyes, por siempre jamás, En el bello país, hoy cuán dulce será, Seguridad, pote Credo alкахen alỏí, Tener lanadización al contra de tenemos la autoridad, Para eso se gratuita los siglos sin fin, El bello país, con su nombre, Como suprés, acceder a ladad de hacha y que un rey de los siglos ¡Gracias por ver el video!